Después de una encuesta que hizo en el año 2002, que les preguntó a los anestesiólogos, de hecho esto probablemente alguno de ustedes lo haya visto en la página de ASA, preguntaban a los anestesiólogos si consideraban que era importante tener ese tipo de monitoreo, si ayudaba a prevenir el despertar intraoperatorio, y bueno, la mayoría lo puso como si era recomendable. Y cada vez más sociedades en Latinoamérica, ya tenemos sociedades como Argentina, la venezolana, CLASA, que es la Federación de Sociedades de Latinoamérica, también lo recomienda como un parámetro útil. De hecho, en sus recomendaciones, pese a todas las controversias, nosotros consideramos que sí es un monitoreo útil, y es a juicio del anestesiólogo. Y aquí está la encuesta que les mencionaba, miembros de la ASA, realmente son pocos los que están en completo desacuerdo, la mayoría está de acuerdo. Son pocos los que no están seguros. Y pues bueno, creo que, pruébenlo. Todo eso que los invito, véanlo, sáquenle el provecho a una herramienta más que tenemos. Antes no conseguimos, ahora no conseguimos dar una anestesia sin oxímetro de pulso, ¿no? Entonces, casi preferimos suspenderla si no tenemos lo necesario. Creo que dice, es una herramienta más, que sobre todo en ciertos casos nos va a dar gran utilidad, no solamente en procedimientos grandes, también en procedimientos pequeños, en endoscopías y todo esto, tiene una utilidad muy importante. Personalmente lo he usado en este tipo de procedimientos, y que realmente les va muy bien. No solamente es algo que va a permitir disminuir el uso de drogas, yo creo que permite dar más calidad en nuestra atención. Y nos facilita la toma de decisiones, ¿no? Justamente porque vamos quitando otros distractores, ¿no? No es, si no es hipnosis, entonces, ¿qué puede ser? Creo que es una herramienta más para la toma de decisiones. Y bueno, los invito a que conozcan el BIS, a que se familiaricen con él. Nosotros tenemos en aspectos, se da mucha importancia a la parte educativa, y los invito a que entren a estos dos links, dice education.com, aquí pueden accesar y tomar los cursos en línea de manera gratuita, sobre el uso del BIS. es interesante, es divertido, y ya hay algunas sociedades que le dan, ejemplo, la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos, da puntos para la recertificación, ¿no? Y en nuestra página de aspectos, pueden accesar también por aquí, y también los invito a que conozcan BIS Education, doctoradidence.com, perdón, doctoradidence.com, es una página en la que pueden accesar de manera gratuita, también todo esto de medicina basada en evidencia de monitoreo no invasivo de conciencia. Entonces, pueden accesar aquí todo esto de forma gratuita, conozcan, lo vean, ¿no? Creo que es una herramienta que nos sirve más como anestesiólogos. Entonces, no digo que sea de uso obligatorio para todos, es recomendable, tenemos algo más, es una puerta más al conocimiento, que siempre es lo más valioso que puede tener el ser humano, ¿no? El conocimiento y la forma en que lo apliquen, y bueno, pues me encantaría que se llevaran de esto la inquietud de conocer un poco más sobre el BIS. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Doctora. Sí, doctor. ¿Cómo llegaron a esa cifra de 45-50? Bueno, esto es también por todas las publicaciones que han hecho, esto es con la colaboración de todos los médicos que se han familiarizado con él. Y ya en base a todos los estudios que se han hecho, con bases de datos enormes, se ve que todavía es un índice de más seguridad y óptimo, presentan menos tasas de supresión, ¿sí? Es todavía un poco más seguro, por eso se hizo la justa de 40 a 45. ¿Qué condiciones clínicas pueden alterar la medición del BIS? Pues ya dijimos, ya se hace el electrocantelio, pero por ejemplo la hipotermia, algunas otras... La hipotermia, la hipogicemia, la epoxia propiamente, por ejemplo en una cirugía de carotida, de endarterectomía carotida, ¿sí? Que puede llegar a alterarlo. Pues básicamente son... Si hay algún tipo de trauma, un paciente en estado de choque, ¿sí? Que hay mucho menor... Hay menor perfusión. ¿Sí? Además de los estados farmacológicos, ¿sí? Ya sea por las condiciones del paciente. Les comentaba en la mañana que a mí me sirvió mucho en un caso que tuvimos de una paciente que tenía problemas de adicción y salió muy bien de la cirugía, con la cirugía programada y en el postoperatorio, bueno, ya estaba en su habitación, salió a ver la cuenta a las cuatro de la tarde y a las doce de la noche, sí, la clásica llamada, ¿no? Que la paciente había hecho paro respiratorio. Entonces, íbamos corriendo al hospital de nuevo. Y la paciente había hecho apnea, no había hecho paro como tal, porque se había... Ya que estaba despierta, se le ocurrió tomarse esos medicamentos que incluían infranapina, diacetam, noracetam, bueno, ya saben, un megacautel, ¿no? Sí. Y entonces, fue muy útil en este caso el BIS, ¿no? Que la paciente tenía una buena frecuencia respiratoria, si tenía respuesta a pupila, ¿qué pasa? Ponemos el BIS, la paciente estaba dormida, estaba en un grado profundo de hipnosis. Entonces, bueno, esto es otra condición farmacológica fuera del quirófano para la cual a mí personalmente me fue muy útil. No sé si contesto su... Sí, bilateral. Sí, que van a medir los dos hemisferios. Yo espero que ya lo puedan tener antes de que termine este año. Ya se han lanzado al mercado, ya es cosa que aquí en Latinoamérica se vayan liberando los permisos y todo para traerlo y va a medir de forma bilateral. Yo creo que esto va a tener una gran utilidad para cierto tipo de pacientes neurológicos, tanto en cirugía como en la terapia intensiva. que tenga un índice que tenga un índice de 40. 40. ¿Qué interpretación le damos a nosotros y realmente está o por el hecho de estar chocado y no tener flujo? No es el valor adecuado y mentiras que sí está despierto. ¿Cómo se interpreta ese valor adecuado? Sí, probablemente aquí el paciente está en una baja profusión y podemos, incluso podemos utilizar un poco de hipnótico y ver si esto se modifica de forma importante. que no nos haga una dosis pequeña para que esté parada como protección. Puede ser una condición clínica per se para valorar el paciente independientemente de que entre a quirófano o su estado de conciencia. Estamos hablando de que puede haber una hipoxia y una por la baja percusión y entonces per se ya tenemos un diagnóstico oportuno y podemos incluso actuar oportunamente. Quizá lo que falte sea... Pero hay no garantizar realmente porque los estudios demuestran que cuando uno en pacientes traumatizados y en la habitación que es necesaria la mayor incidencia recuerda posoperatorio. Pero si uno tiene en ese límite el paciente pues si le va a dar un medicamento para protegerlo pues ya como está ahí pues no lo voy a dar más. Yo creo que ahí depende de cada caso. Yo no me atrevo a decirle yo creo que uno tiene que tener un juicio clínico para tomar la decisión en cada paciente porque no con ningún paciente es símbolo. Porque si se recomienda uno es de una desodiacetina pues para el medio pero no está garantizando un plano adecuado de diagnóstico. Y también con las modificaciones propiamente que vayan ocurriendo durante el trayecto de la cirugía nosotros tomamos las sesiones. La verdad que uno tiene si hay falsos positivos o hay falsos negativos. Como toda prueba de diagnóstica tiene sensibilidad y especificidad. porque uno creyera que un paciente de shock que tiene un vis bajo pues probablemente tenga un flujo sanguíneo cerebral tan bajo que está por debajo del umbral del flujo sanguíneo que no le permite tener actividad eléctrica que no le permite estar respiendo. Entonces la pregunta es si eso es un falso positivo o es un verdadero positivo en donde yo me puedo dar el flujo más bien de disminuir de la bestia. Claro, es eso, exactamente. Exactamente. Sí, porque es una prueba validada científicamente, ¿no? Está basada en lo que ocurre en la corteza cerebral, ¿no? En un trazo eléctrico. Entonces si podemos aplicar eso. Lo que se podría llevar es cuando se puede llevar